En torno al primer tema, en torno al primer tema que tocaba de los hornos, al inicio de esta administración, la presidente, en este caso que a mí me toca los bienes inmuebles del ayuntamiento, me instruyó para que comenzáramos un proceso de regularización de varios predios que tiene el ayuntamiento. Entre algunos de los que se rescataron, hay algunos espacios dentro de lo que son los solares de regido. El proyecto que se tiene es reubicar a los hornos de tabique y de ollas, justamente en esos solares, para que así se retiren de lo que es la parte urbana del municipio y pasen a una zona donde no hay, en este momento, zona urbana. Y eso por ese lado. Pero también vamos a aprovechar, si ustedes se dan cuenta, cada vez proliferan más a lo largo y ancho de las calles del municipio, lugares donde hacen reciclaje de material. Y muchas veces tiran basura en lo que están justamente haciendo su trabajo de selección. También a todos ellos, la idea es reubicarlos en aquella zona para que no sean un poco ya de infección en las calles donde todos ustedes viven. Entonces, la presidenta desde el inicio ha estado consciente de este tema, ya lo tenemos avanzado. Y en cuanto tomemos posesión de esos solares, vamos a iniciar el proceso para llevarnos a los hornos para aquella zona. ¿Están bien? Muchas gracias. Entendemos que muchas familias viven de esto todavía. Y la intención para nada, para nada, para nada va a ser dañarlos. Sabemos que muchos de ellos viven en ese espacio prestado, porque están ahí trabajando con tal de que les presten la casa. Pero nosotros no vamos a quitar las casas ni nada de eso, no, 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 para nada. Solo la estructura como tal del horno lo vamos a modificar. Y esto se intensificó cuando vino el incendio del basurero de acá de Escalerías, donde de verdad es que yo no sé ustedes, pero el primer domingo yo no pude ni dormir del miedo. Pensando de verdad que alguna familia o alguien se nos podría intoxicar por la cantidad de humo que nos llegó a esta zona de Tlatel. Y luego a esa misma noche se le ocurrió, ya lo tenía organizado al horno de atrás, quemar. Y tuvimos las dos cosas esa misma noche. Y al otro día le tocó al de la esquina. Y fue una cosa insoportable. De verdad, una cosa insoportable quienes vimos aquí. Entonces, la intención es no afectar a nadie en su desarrollo comercial, para nada. Al contrario, una mejor reubicación de estos espacios. Y también una mayor estabilidad y entendiendo el tema ecológico y del medio ambiente, como lo comenta Manuel. El tema del basurero que está aquí sobre México 86 o sobre Tlatel, no solamente es el problema ese, sino también el pozo que está en la... Está inclusive agua contaminada de los líquidos lexiviados que salen de ese basurero que tiene años. Y si a eso le sumamos la cantidad de fauna nociva como ratas y cucarachas que se les pasa a los demás vecinos, estamos ya afectando a terceras personas. Entonces, eso es algo que también vamos a reforzar el tema de la limpieza de ese espacio. El gobierno tiene que cumplir con las herramientas necesarias para brindar seguridad pública y lo tiene que hacer y destinar el recurso en eso. Pero también nosotros como población tenemos que contribuir. Y es un trabajo doble. Y la tercera parte es los papás. Darles seguimiento a sus hijos, dónde están, con quién están, con quién hablan. Y si hacemos esas tres cosas en conjunto, yo les puedo asegurar que vamos a tener calles más seguras. Que nuestra hija de 15 años, de 14, se va a poder ir sin ningún problema a la secundaria y va a regresar con bien porque ese compromiso social existe. Pero mientras tengamos afuera de la tienda, en los mecánicos o donde sea, a toda la bola de gente tomando, emborrachándose y drogándose, yo les puedo asegurar que una muchachita no va a poder pasarse por ahí porque le van a faltar al respeto. Vivimos sin seguridad, señorita. Entonces, no estamos cómodos porque entonces sale la esposa y se enoja. Ay, eso los estás tomando una cervecita con sus amigos. Pónganse bien cabrones con la verdadera rata, no con estos vecinos que solamente están aquí un rato después del partido. No, señores. El compromiso debe ser mutuo. Quieres tomarte, quieres emborracharte, quieres embriagar, enciérrate en tu casa y a puerta cerrada y no afectes a nadie más. Y al interior genera tus destrozos, pero afuera tenemos que vivir en un entorno social y seguro. Señor, nosotros hacemos el compromiso de seguir reforzando la seguridad pública. En un mes más o menos salen de la academia 50 nuevos policías y aún así no nos vamos a dar abasto porque tenemos 350. Ahora sí que se llevan a los que no tienen ninguna culpa y dejan a los malos. No, hay un error con usted. Totalmente y yo a las pruebas me remito. Siempre que se hace la revisión de una moto nos damos cuenta que tienen el número de motor tallado, borrado, son motos robadas y a lo mejor las compran sin querer. Pero a final de cuentas desde el hecho de que yo le compro un celular a alguien porque me lo venden mil pesos y cuesta cuatro mil, estoy fomentando la delincuencia. Porque ese celular se lo robaron a una chavita, un chavito del transporte público y tú lo estás comprando en mil pesos. Y sabes que cuesta cinco mil y estás fomentando la delincuencia. Iván y te venden la moto en cinco mil pesos y sabe que cuesta quince mil y la compras pero no sabes que se la robaron en Chimalhuacán. Con robo, con violencia, con mano armada o en Descoco o en La Paz. Pero como está bien barata, pues tú la aprovechas y la compras. Y es por eso que tenemos tantos ladrones allá afuera comprando, pues porque hay oferta, porque hay población que se las compra. Entonces nosotros tenemos que ser ciudadanas, mujeres y hombres de valores y de convicciones. La seguridad pública no solamente se trabaja desde la dirección, se trabaja desde los hogares. Y si no tenemos hogares con valores en nuestros hijos, vamos a seguir teniendo problemas como estos. ¿Vale? Entonces sí decirles a la población que seamos más enérgicos en nuestros hogares y seamos más cuidadosos con lo que hacemos. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a recalcar nada más sobre el problema de los hornos. Bienvenidos y gracias por esta aportación. Ojalá llegue arriba de algún puerto. Desde 1986 los vecinos del barrio Tlatel planteamos la cuestión de los hornos. Lo que tocó aquí el amigo San Martín. La cuestión de que ustedes lo van a reubicar, qué bueno. Pero probablemente lleven el problema a otro lado. La cuestión esencial creo que también es que transformen su modelo, su proceso de fabricación de lo que hacen. Entonces, aquí está un pequeño resumen que planteamos en una reunión en la explanada del Palacio Municipal en 1986, que a la fecha no han hecho caso. Sigue igual. Nosotros venimos a invadir. Ellos ya estaban. Esto lo reconocemos aquí. Pero compramos porque nos vendieron. Soy parte de los que iniciamos este barrio. Todo lo que hay aquí se consiguió con aportación también de los vecinos. Siempre lo he dicho y lo he presumido. Y también el agradecimiento a los ejidatarios que nos ayudaron en un principio. Y las personas que nos donaron el premio donde hoy es la capilla, que hubiera sido ideal para un servidor, que parte de eso hubiera sido, por ejemplo, también una biblioteca. Esa capilla está bien. Ojalá aquí sea posible hacer algo así. ¿Por qué es lo que falta? Educación. Enseñar historia todos los días. ¿Cómo hace el señor presidente de sus mañaneras? Bienvenidos. Este ejercicio ojalá fuera más común, más frecuente con la gente para hacer conciencia de lo que usted misma dijo. La gente que solapa en su casa un acto indebido. El lápiz que me encontré, el cuaderno que quién sabe qué. Ah, eso estaba mal puesto y me lo llevé para mi casa. Todo eso es el problema fundamental. ¿Qué es lo que nos falta? Educación. Educación. Me da mucho gusto que cada vez en mi barrio haya más personas que están enviando a sus hijos a las escuelas. Que se sientan orgullosos de esos hijos que están egresando, que van a egresar de un tecnológico, de una universidad, de una carrera corta, de lo que sea, que va a poder aportar realmente a la sociedad. Eso es lo que nos hace falta. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros no hagamos conciencia de nuestra responsabilidad como formadores de familia y de sociedad, no va a ser posible el cambio. El cambio se va a dar, claro que sí se va a dar, porque tenemos un momento histórico que estamos viviendo y que lo está impulsando un hombre allá arriba. ¿Sí? Alguien se refirió, a lo mejor dijo que el señor de los tiempos, o algo así. Pero qué bueno que eso se replique en todos lados. Ya no más gente advenediza, ya no más gente vividora de los presupuestos, ya no más gente que está esperando la despensa, ya no más gente que está esperando que le resuelvan sus problemas personales. No. Mientras no lo hagamos colectivamente entre todos, no va a poder ser posible el avance. La educación es importantísima. Con este parque, que vengan cuestiones culturales. Como dice el señor presidente, que todos los días nos enseña historia nada más, que no aprendemos. Es preciso y necesario saber que somos un país enormemente rico en cultura. Todo el país, a lo largo y ancho del país, tenemos infinidad de cosas hermosas que poder disfrutar. Señora presidenta, señor Cabildo, les dejo este documento para que por favor lo lean. Disculpen la ortografía. En esos tiempos todavía no leía mucho. Entonces, actualmente quiero que la gente sepa que desde entonces estábamos peleando por estas cuestiones. Lo que dijo usted del panorama de los perritos. Las personas que tienen perritos, que en la noche los meten a sus casas para que cuiden su casa, para que ladren el perrito, para cuando hay algo, un suceso. Pero al día siguiente lo sueltan para que se vaya a buscar su comidita por ahí y vaya a ensuciar las calles de San Vicente. Todas las calles de San Vicente. Da pena pasar, caminar sobre Avenida Juárez y todo lleno de excrementos igual que cuando ustedes arribaron a esta calle. La irresponsabilidad que tenemos vecinos de tener perros pero no cuidarlos. ¿De qué sirve tener un animalito? Un animalito también necesita cariño y cuidado. Yo tengo un perro en la casa, no nueve como Manuel, que es una barbaridad. Un solo perrito, pero es cuidado y es amado. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer. No tenerlos en la calle y ojalá, ojalá, el kilómetro del libro, los cuentacuentos. Y me invitan y con mucho gusto. Ahorita vez cuando usted asumió al poder. Perdón que le interrumpa. Traemos ahorita, ahorita que el señor lo está comentando, no sé si ya vino para acá el Museo Itinerante. A ver, nos toca en Tlatel el Museo Itinerante. Muchas de las familias nativas de aquí de Chicoloapa nos donaron fotos, figuras, cuentos, historias, varias leyendas y temas donde estamos trayendo un museo itinerante porque el 16 de julio vamos a cumplir 200 años de historia. Entonces, traemos un museo itinerante y le va a tocar a la colonia Tlatel, barrio Tlatel, para que por favor puedan acudir y conocer un poquito de la gran historia que tiene nuestro municipio y posteriormente estaremos difundiendo las acciones culturales y artísticas que se realizarán el día 16 de julio. Adelante, señor. Perdón. Sí, disculpen la senilidad, hace que se pierda el hilo a veces, ¿no? Pero solamente eso, que hagan el favor de poner atención a los hornos, que le modifiquen, que tecnologicen su producción para que no vayan a liar los pulmones de otras personas en otros lados, ¿no? Pero eso urge, ¿no? ¡Suscríbete al canal!